Música Los representantes del Ministerio de Defensa contiendo la marcha de este desfile cívico, patriótico, educativo, militar. Música Arandia Arenas, junto al Estado Mayor del Comando Estratégico Nacional del Plata, presentando el paso de ejercicio. De la misma forma, hace tiempo, la bandera devastaba la división de ejercicio. De la misma forma, el Estado Mayor denotaba la división de ejercicio, oficiales superiores en el grado de general, que cumplen las funciones de jefe de personal, jefe de inteligencia, jefe de operaciones, jefe de logística y jefe de acción cívica y operaciones solidarias. Arandia Arenas, la tercera brigada aérea, comandada por el señor Coronel Diplomado de los Estudios Nacionales, a la parte de la columna de hoy, se encuentra el señor Coronel Diplomado de los Estudios Nacionales, que ha cambiado el caso. El señor Coronel Diplomado de los Estudios Nacionales, que ha cambiado el caso de la tercera brigada aérea, el señor Coronel Diplomado de los Estudios Nacionales, que ha cambiado el caso de la tercera brigada aérea, el señor Coronel Diplomado de los Estudios Nacionales, que ha cambiado el caso de la tercera brigada aérea. Y el señor Coronel Diplomado de los Estudios Nacionales, que ha cambiado el caso de la tercera brigada aérea. En ese sentido se continuó a crear las grandes unidades aéreas que pasarían a llamarse y brindar a las aéreas, comiendo comunidades de presidentes a las pequeñas ciudades, que en algunos casos no existían en el final de esta manera. El personal dependiente de la tercera brigada aérea brinde el homenaje a estos 138 condenadores de defensa de Calama. La Armada Boliviana del Área Naval Número 2, con asiento Mayrano Milán de Santa Cruz de la Sierra. Al mando del jefe del sábado mayor, el señor capitán en avión, diplomado en arco de estudios nacionales, con Iber Bacarreza. Seguimos por el señor comandante del batallón de policía militar, cabal número 0, el señor capitán de Franca Paraguay, con Iber Rejunto. Seguidamente por los discos y el estado mayor del Área Naval Número 2, asentado en el barrio El Pazomar, área Caguay. El Área Naval Número 2 dio nuestra misión, planificar, preparar, conducir, ejecutar tareas administrativas y operativas terrestres de policía militar, a fin de contribuir al cumplimiento de la misión del Área Naval Número 2. Si, la investigación es un secretario de los discos y el águagos en la carrera Real de San Juan, en la provincia del presidente de Franca Paraguay, el señor capitán de Franca Paraguay, el señor capitán del mar de scaló, y el señor capitán del mar de caló, el señor capitán del jubo, el señor capitán del mar de caló, en la provincia del familial de California, en el barrio El Salvador del ejército, laолетía del mar de caló, en la provincia de Franca Paraguay, en la provincia de Franca Paraguay, La lucha, la lucha, la lucha de la promoción, y ahí está el cuerpo académico, y hace la promoción 2017, promoción 70. La escuela antiimperiosmista de Bolivia. La escuela antiimperiosmista de Bolivia. La escuela antiimperialista compuesta por oficiales de las tres fuerzas del Estado multinacional de Bolivia. El ejército, la fuerza aérea, y la armada boliviana, jóvenes oficiales en el lado del capitán, que realizan el curso. De esta manera, las fuerzas armadas, a través del ejército, la fuerza aérea, y la armada boliviana, un linda en homenaje a esta fecha importante del calendario nacional. 23 de marzo, día del mar, día de la reivindicación humanitaria. Para rendir su fervoroso homenaje a los héroes del no-pater. La presentación, el comando departamental de policía, goza de la adquiescencia de nuestro comandante departamental, que en testera acompaña a las autoridades superiores a la cabeza del señor ministro de defensa, la doctora Reymi Ferreira Justiriano. Destacar la presencia de nuestro comandante departamental, mi colonel diplomado en estudios superiores policiales, Rubén Suárez Camiña, flamante comandante departamental de policías, de nuestra amada Santa Cruz de la Sierra. El brillante formación, nuestra banda de música, bajo la dirección de su oficina superior, Eusencio Azcayano, va a tomar su ubicación para luego, bajo sus sones y melodías, dar paso a la incorporación al alto mando policial. Luego estará la presentación brillante de nuestra escuela básica de policías, dependiente de la universidad mayor. mayor. Ministro de defensa del Estado Polinacional de Bolivia, doctora Reymi Ferreira Justiriano. En este 23 de marzo, que como él rezaba, rendimos gloria, fe y esperanza de retorno a nuestras escotas soberanas del Pacífico. Señor, Harold, Carancha Barrero, suboficial mayor, que doy Andrés Chambilla Tanconi, clase de plaga mayor. Escolta, Sargento Segundo, Nelson Hachar Gaviel, y escolta, cabo María Cristina Torres Chujimia. En este momento, en corporación a la cabeza, del señor coronel S. Eduardo Lanza Bañez, subcomandante departamental de policías. El inspector departamental, coronel Alfonso Ciles Rojas. En brillante y espléndida formación de corporación, los miembros del Estado Mayor Policial, directores departamentales, comandantes de estaciones policiales, señores oficiales superiores, suboficiales, sargentos, cabos y policías, en brillante formación. Esta, la noble y orgullosa presentación, en honor, de los seres de batallón, de Topater, que rinde el homenaje a nuestro pabellón nacional, y nuestras autoridades superiores, que nos honran con su presencia en esta testera, en este glorioso, 23 de marzo, en una noche hermosa que Dios, nos regala, para estos festejos. La Escuela Superior, es la presentación, del curso de postgrado, de personal que en grado de cabo, optan por una especialización, para ascender en su carrera profesional, la Escuela Superior de Especialización, dependiente de la Escuela Básica de Policías, quien a su mismo tiempo, depende de la UNITOL, de la Universidad Mayor, Marijal Antonio José de Sucre, y Alcará. A continuación, damas y caballeros, es la presentación, de la Escuela Básica de Policías, bajo la dirección, el señor pendiente coronel de AP, Pondreo Sánchez Valderrama, subdirector Luis Fernando, Guisada López, siempre del departamento de instrucción, capitán Franz, Álamo Vargas Rojas. La reseña histórica nos cuenta, que el año 1970, inicia labores en las instalaciones anexas, de la Academia Nacional de Policías. Un 4 de febrero, de 1974, con 50 alumnos seleccionados, en la Ciudad de La Paz. Posteriormente, se le ubica en el nivel de formación básica policial, y se le define como los centros educativos, para la formación, y la calificación de los recursos humanos, que conforma el nivel de la línea de acción directa, de la Policía Boliviana, buscando el desarrollo real, y un mejor servicio a la sociedad. En la ciudad de Santa Cruz, mediante resolución del comando general, de la Policía Boliviana, número 30, quebrado 94, de los 8 de abril del mismo año, da inicio a sus tareas académicas. Entre sus objetivos, se destaca, elevar el nivel cultural y académico, que cada uno de sus miembros, impartir conocimientos técnicos policiales, motivar a su personal, para que una vez egresados, piden los acentos del escalafón correspondiente. En la Escuela Básica de Policías, Mariscal Antonio José de Sucre y Algará, es la impulsadora de los más grandes valores, que se encuentran en el lema de la protección al pueblo, es nuestra suprema ley, fuente de inspiración, que edifica la formación, del futuro profesional, policial. El reconocimiento, de la concurrencia, de las autoridades del testera, a esta brillante presentación, de una de las instituciones, fundamentales del Estado, Sudinacional de Bolivia. Mi orgullosa institución, mi policía boliviana, presente, en este 23 de marzo, destacamos, la presencia, del Servicio Aéreo Policial, que este aire también saluda, al motivo, de esta celebración del 23 de marzo, el Servicio Aéreo Policial, presto, a cuadrir, en cualquier momento, para servir a su pueblo, luchando contra el mal, por el bien de todos, orgulloso presentado, su paso, la institución, del Verde Olivo. De esta manera, la institución del Verde Olivo, rindió, homenaje, al 23 de marzo, día del mar, día, de la reivindicación marítima. Su banda de música, del comando departamental, de Bolivia, también, luego de su brillante presentación, se apresta a retirarse, para dar paso, al salvo, de esta formación, de esta, honrosa presentación, cívica, militar, policial, este 23 de marzo, en que todos, se llaman, los estudios nacionales, Samuel Alejandro Salgueiro Villan, la misión de la Escuela Militar de Ingeniería, formar profesionales, líderes, disciplinados, y con valores, a fin de construir, al desarrollo del país, y del mundo. La Escuela Militar de Ingeniería, Mariscal Antonio José de Suplé, cuenta, con cuatro unidades académicas, en las sedes, de la Ciudad de la Paz, Santa Cruz, Cochabamba, las carreras que ofrece, la Casa de Estudios Superiores, en la Ciudad de Santa Cruz, Ingeniería Petrolera, Ingeniería Civil, Ingeniería Industrial, Ingeniería Ambiental, Ingeniería Mecatónica, Ingeniería Comercial, Ingeniería en Sistemas Electrónicos, Ingeniería Agronómica, Ingeniería en Sistemas, de esta manera, los alumnos, de la Escuela Militar de Ingeniería, rinden homenaje, al 23 de marzo, Incorrecta Formación, portando, los mártires, la Tricolor Boliviana, Damas Estudiantes, también, de la Escuela Militar de Ingeniería, portando, la Huibala, símbolo, también, del Estado Unidacional de Bolivia, A continuación, vemos a las Unidades Educativas del Departamento, El Servicio Nacional de Sanidad Agrofecuaria, la Dirección Departamental de Educación Santa Cruz, Ahí está la Dirección Departamental de Educación de Santa Cruz, a la cabeza de su director, el licenciado Salomón Morales. Seguridad Salomón Morales, Morales, la Dirección Departamental de Educación, brinde homenaje al héroe máximo del topater, Coronel Eduardo Avaro Hidalgo, en este 23 de marzo, Día del Mar Boliviano. Ahí está la Defensoría del Pueblo. Bolivia jamás ha renunciado a la libre navegación, el derecho a la pesca y el sufructo de las riquezas del mar, por ser este patrimonio común de toda la humanidad. ¡Gracias! ¡Gracias! Mar para Bolivia, mar para Bolivia Ese es el grito de toda esta juventud al futuro de la patria Todos desean y anhelan recuperar las costas del Pacífico Siguen mostrando las pancartas en que lleva la sigla Mar para Bolivia Y están lanzando los globos celestes que representan la libertad del mar para Bolivia Las unidades educativas del Distrito 1 están rindiendo su homenaje al Día del Mar Boliviano ...de esta unidad dedicado a Humberto Vázquez en Magic Outre Su banda de música que acompañan esta marcha Portando una tricolor nacional y una bandera chucheña Los estudiantes de pila frente al Paco Se abre donde están nuestras principales autoridades nacionales y de Paco en el Paco ... ¡Gracias! ...y está jugando al día del mar mondiano. Otra unidad educativa del distrito 1, la unidad educativa Kurt Richter. Por su estandarte, sus escoltas, ya ahí está la guanipolera. Ahí está la promoción 2017 de la unidad educativa Kurt Richter del distrito 1. Y el cuerpo docente, que también brinde su homenaje al día del mar boliviano. Confesoras y profesores de esta unidad educativa. Y así cumple su participación la unidad educativa Kurt Richter del distrito 1. ¡Vamos! 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 A continuación está la unidad educativa del distrito 1. Lasalle turno tarde. El cuerpo docente de la unidad educativa Luz Isabel 1 también presente en este estilo. La banderada y sus escoltas de la unidad educativa Lasalle turno tarde. El distrito 1. Mar para Bolivia. Son las pancartas que llevan nuestros estudiantes. De esa manera jóvenes estudiantes. Brinde homenaje al 23 de marzo, día del mar, día de la reivindicación marítima. Las unidades educativas del distrito 1 presentes en este acto del día del mar. Ya empezamos ahora con el distrito 2. ¡Vamos! 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 Bolivia jamás ha renunciado a la libre navegación, el derecho a la pesca y el sustituto de las riquezas del mar, por ser este matrimonio común de la humanidad. De la juventud presente, la juventud rindiendo la gente al día del mar. ¡Vamos! Ahí está el Colegio Nacional Florida 1. ¡Vamos! 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 Síntes manos desde los países de Estados Unidos, de la Ciudadanos, de los cámaras, en estas referencias de COVID-19. ¡Vamos! 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 ¿Qué es la inversión de la maquinaria? Y tranquilidad sobre todo para los clientes que ya adquirieron y los que piensan adquirir terrenos en los portones del Urubó y más aún en el bosque del Urubó, que es una zona muy linda. El atractivo principal que tiene el bosque es un gran parque urubano con un bosque de árboles de cuchi, de limón, de tarumá, de achachairú tan lindo y que se da todo el año en el Urubó. Tenemos oficina a nivel nacional en Santa Cruz de la Sierra, estamos en la avenida Cañoto, esquina de Landívar, estamos en la calle Las Begonias, en la avenida San Martín, en la calle Las Dalias, estamos en Cochabamba también, querido Javier. Estamos en la avenida América, estamos en la ciudad del Alto, en la avenida 6 de Marzo, estamos en Miraflores, en el pasaje Hans Kunsch y estamos en la 19 de Calacoto. Una oficina lindísima, un personal altamente capacitado para darle información técnica, información comercial, documentación en formato digital, en formato impreso. Lo que ustedes se le podemos dar en cualquiera de las oficinas que tenemos a nivel nacional. Lo interesante de nuestra urbanización es que nosotros le damos la comodidad al cliente y le damos la posibilidad de dárselo a plazo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco años, máximo ocho años en el proyecto Puerto Esmeralda. Y salen cuotas desde 170 dólares, desde 100 dólares, desde 90 dólares, depende de la cuota inicial que vaya a dar el cliente. Y tiene un abanico de oportunidades desde los proyectos más exclusivos hasta los proyectos más económicos. Un dato interesantísimo, son los 13 kilómetros que estamos pavimentando desde el ingreso de los portones hasta la termoeléctrica de Colina de Urubono. ¿Dónde más tenemos información? Mire, tenemos, síganos en los Facebook de cada uno de nuestros proyectos, Puerto Esmeralda, Los Horcones, San Francisco del Urubó, El Bosque del Urubó. Y pueden llamarnos al 770-24011. Whatsapp. Y por supuesto, tenemos una gran promoción con lo que es la urbanización El Bosque del Urubó. Un importante descuento. Así es, querido Javier, por el mes y el lanzamiento estamos hasta el 20 de abril con el 20% de descuento. Solo en el proyecto El Bosque del Urubó. Es decir que se pueden aproximar, estamos atendiendo horario continuo, sábado, domingo, si no tienen tiempo, entre semana, encantadísimo. Vienen el día domingo con la familia, con los amigos y los llevamos, vemos el proyecto y nos devolvemos a la oficina. Así es, querido Javier, 20% de descuento. Así es, el 20% de descuento solo en el proyecto El Bosque del Urubó hasta el 20 de abril. Es así como Portones del Urubó lo invita a conocer, más de lo que es esta nueva urbanización que se une, como es la urbanización El Bosque del Urubó. Parte de la ciudad que lo tiene todo, como es Los Portones del Urubó. Con el auspicio de... Compra, ventas, alquileres y anticréticos, avalúos, financiamiento bancario. Alianza Bienes Raíces, tu mejor aliado. Señoras y señores, placer de saludarlos, un largo feriado. Un fin de semana compartiendo con la familia, muchas personas. Acudimos a algunos eventos personales, algunos eventos religiosos. Muchos conservaron en lo que es la resurrección de Cristo. Entonces, eso es muy importante. Saber de que Él existe. Eso es lo más importante. Reconocer. No tener otros dioses, pero estar enfocados de que Él existe. Y eso fue importante para muchas familias que, bueno, en el transcurso de estos días he observado que se congregaron en sus iglesias. Y en fin, eso es importante. Eso es importante. Bueno, amar a una persona sobre todas las cosas, que es Dios. Que eso debe ser un verdadero cristiano y muchas personas que creen en Él. Señores, no importa la religión que usted profese, pero solo existe una. El amor supremo de nuestro Señor Jesucristo y de Dios Padre. Así es, mis queridos amigos. Es por eso que esta semana iniciamos un buen lunes. Estamos muy contentos. Porque en fin de semana tuve una gran sorpresa y una gran noticia de que hay mucha gente en la Ciudad de La Paz que nos ven a través de Canal 32. Un saludo a la distancia del señor López que me dice, por favor, doctor, quiero que me mande información sobre los tinglados que tiene usted sobre avenida. Es que es importante. Hay mucha gente. Vea usted, señor. Usted que es propietario de un bien inmueble, un tinglado, una casa sobre avenida, sobre rotonda. Tenemos requerimientos. Lo invito a trabajar a usted con nosotros, señores. Usted ya nos conoce. Somos Alianza Bienes Raíces. Hace más de una década trabajando al servicio de cada uno de ustedes, tanto a la compra como también a la venta. Agradecemos la confianza a todos los arquitectos, constructores, amigos, inversionistas que han decidido invertir en este pueblo cruceño y en la actividad de la construcción. Gracias por brindarnos a nosotros la posibilidad y la confianza de poder hacer negocios juntos. Es por eso que de esta manera usted y yo vamos a hacer negocios a partir del día de hoy y que traiga su bien inmueble, traiga su casa, tráigame la documentación completa. Quiero ver, por favor, revisemos los papeles, ayúdeme qué le falta, qué hay que actualizar, qué es lo que amerita hacer. Así es, señores. Lo importante es la parte legal. Y como les decía que muchas familias del interior del país nos llamaban en la oportunidad de hacer negocios. La ciudad capital cruceña es la tierra prometida. Hay mucha gente que quiere invertir, quiere poner su negocio, quiere venir a vivir a Santa Cruz. Así que ya saben, si usted tiene un tinglado en la zona norte, mejor si está sobre avenida o un terreno, me decía el señor López. Hacemos el requerimiento a usted y usted que tiene, pues pásenos el dato que queremos hacer negocio con ustedes. Señores, muy contentos, hoy es lunes, así es, lunes 17 de abril. Pasó como si nada. Enseguida se viene el mes de mayo y usted no ha vendido su bien inmueble. Esto es lo que funciona. La televisión. Mediante la televisión nosotros llegamos a cada uno de los hogares y a mucha gente que está expectando, está atento a todo lo que brindan las inmobiliarias, pero nosotros tenemos buen material, buen precio, casas a estrenar, valores de avalúo, así que lo vamos a ayudar a usted a vender su bien inmueble. Y si usted está buscando, tiene un crédito preaprobado, señores, ya no busque más. Tenemos la casa, las casas desde 35 mil dólares hasta 300 mil dólares americanos. Llámenos, señores, 337-8676, 721-84689 y vamos con la primera oferta de inicio de semana. Mire usted esa casa muy simpática, ¿en qué precio? Está en 109 mil dólares americanos. Vamos a estrenar, mire usted de bonita. Está impecable. La cocina, granito chiquitano, el espacio para la cocina de seis hornallas, duble lavamanos y esas gradas que dan al segundo piso. ¿Qué le parece? Una sala de estar. La suite principal que tiene esa vista hermosa. Y además un buen entorno vecinal. Ese es el baño privado del dormitorio principal. Traga luz, ventilación. Está muy bonita. Doble enchufes en cada pared. Espacio para el ropero empotrado. Y ahí observamos. 109 mil dólares. Observe usted, señores. Usted nos puede visitar a la calle Beni 615, primer piso, oficina Vergan. Así lo vemos, señores. Esta casa es a estrenar en la zona sur, barrio transportista, en solo 109 mil dólares. Teléfonos de contacto 337-8676. Patio posterior, galería, churrasquera al fondo y dependencia de servicios que observamos en este momento. ¿Cómo lo ven? Su baño privado, la dependencia de servicios. Esa es la fachada posterior y su galería. Y en solo 109 mil dólares, papeles al día. Vamos a ver propuestas sobre avenidas. Tengo esta para usted, señor, o usted que tiene su oficina o, bueno, quiere hacer una sucursal próximo al parque industrial. Su tienda, su trastienda, más de 330 metros cuadrados en terreno. Esa es la tienda y su trastienda. ¿Qué le parece? Sobre el cuarto anillo, cerca de la Feria Barriolín. Ahí nomás, próximo a la Avenida Brasil y la Avenida Virgen de Cotoca. Es una avenida muy transitada, es una zona bastante comercial y solo más importante. En total cuenta con dos departamentos, ese es el primero. Observe el segundo, al fondo. Hay dos habitaciones, una cocina y todo independiente. Además que cuenta con un patio, plantas frutales. Da para que usted haga sus pequeños tinglados porque esto es ideal para muchas personas, importadores o exportadores, comerciantes. Mírense. ¿Qué le parece? Sobre el cuarto anillo, ya avenida, Virgen de Cotoca y Brasil. No se va, no se olvida, no se va, no se olvida. Avanzamos con más sugerencias. Tengo esta excelente opción. Es una casa, un penthouse en un cuarto anillo. Cuarto anillo de la Avenida Virgen de Cotoca. Hablamos de la Avenida Paucerna. Una casa penthouse muy bonita. Cuenta con dos departamentos, ese es el principal. ¿Qué le parece? Ese es el living, el comedor, el modular al fondo. Ese es el pasillo que da ese modular. Y la cocina, que está totalmente equipado. Además, les comento que la cocina tiene toda la cajonería arriba, el extractor, un depósito, una dependencia, una lavandería. Y arriba cuenta con tres dormitorios en total. ¿Cómo lo ve? Tres dormitorios en total. Además, hay churrasquera, área lavandería, garaje para dos vehículos. Incluso cuenta con un departamento para algún adulto mayor. Así es. Una casa en el segundo anillo. Próximo al Hospital Japonés. Próximo a la Caja Nacional. Próximo al Parque Industrial también. Y está interesantísimo. Ahí están las áreas comunes que yo les hablaba. Su churrasquera. Tranquilamente aglutina a unas 100 personas. Y lo importante es que cuentan. ¿Usted está buscando una casa de 100 mil dólares hacia abajo? ¿Y qué mejor al contado para buscar un mejor precio? Yo sé que usted es una persona que busca oportunidades y no las deja pasar. Esta casa está de ocasión. Es de dos pisos. Podemos negociar el precio, siendo que los papeles están al día. Y la entrega puede ser inmediata si usted cuenta con un efectivo. De dos pisos, planta baja. Ese es el patio posterior que cuenta con una piscina, una cascada y son más de 300 metros cuadrados. Tres, treinta y siete, ochenta y seis, setenta y seis. Señores, aproveche esta casa en solo 99 mil dólares. Casa de este tipo usted no va a encontrar. Incrito en derechos reales, plan regulador, catastro, todo al día. Santos Dumont, sexto anillo, sí, a la altura del Colegio Cáritas. A solo dos cuadras del Colegio Cáritas. A cuatro cuadras de Grumetso. A tres cuadras de la Santos Dumont. Oye, está bonita esta casa. Algunos detalles hay que hacerle, pero está en un excelente precio. Sexto anillo Santos Dumont, repito. Ahí está detrás de lo que es la Farmacia Hipermaxi y la Urbanización España. Aproveche. Avanzamos con más sugerencias. Esta casa la tengo a estrenar en 94 mil dólares. ¿Qué le parece? Oye, re barata. Las tres velas tienen. ¿Qué le parece, Mr. Bambam? Las tres. De buena, bonita y barata. Está interesante. Casa en donde? En la Urbanización España. Living, comedor. Cocina amobladísima. ¿Qué le parece? Mesón de comida rápida. Baño de visitas. Arriba, mira, hay un costado derecho. Hay una especie de depósito. Y arriba, tres dormitorios. A estrenar. Hermosa casa. En solo 94 mil dólares. ¿Podemos financiar? ¿Se pregunta? Claro que sí. Los papeles están fraccionados de cada casa. Y solo me quedan estas dos a estrenar con detalle esa entrega próximamente. Señores, no es nada más que un par de días y ahí usted va a tener su casa estrenada. ¿Qué le parece? Hermosa vista. Lo importante que es, tiene, bueno, es cómodo y además que tiene un buen vecindario. ¿Usted quiere financiar? No hay problema. Podemos ayudarle. Nosotros lo vamos a asesorar. Señores, tenemos abiertas las puertas con todos los bancos. Ya sea, este, crédito, interés social, cualquier tipo de crédito. Señores, así que llámenos al 337-8676 o al 721-84689. Corte, ya volvemos. Alianza Bienes Raíces, tu mejor aliado. Véanos, online, las 24 horas, en vivo. Muy buenos días, tengan todos ustedes amables televidentes, bienvenidos. www.alianzavienesraíces.com Señores y señores, estamos al vivo. Gracias por continuar con nosotros. Les comento que tenemos casas en la urbanización Cotoka a estrenar. 85 mil dólares americanos. Es una buena oportunidad para usted, para poder ir a conocerlo en el transcurso del día. Llámeme al 721-84689. Queremos enseñarle las casas. Si usted quiere vender, llámeme también al mismo número y así estaremos en contacto. Señores, vamos con más oferta. Tenemos esta casa en la zona este de Cotoka. Una excelente ubicación. Segundo y tercer anillo canal Cotoka, ideal para un spa, una familia numerosa. Eso es importante. Ahí lo vemos. La churrasquera en el primer piso con una excelente vista. Son más de 350 metros cuadrados en superficie. Tiene tres dormitorios. Ahí vemos el área del living, comedor. Y ahí observamos. 270 mil dólares americanos, señores. Somos Alianza Bienes Raíces. Para quienes están viendo el programa, somos la empresa especializada en vender, comprar, alquilar o dar en anticrédito. ¿Quiere vender su casa? 337-8676. Números pilotos que ven pantallas. Vemos el área social, jardín interior. Living, comedor, cocina que ya observamos. En el primer piso hay dos habitaciones. Y en el tercer piso está la suite magna. Sí, señora, ¿sí lo escuchó? Ese dormitorio principal está en el tercer piso con tina totalmente revestido y está muy interesante. Usted de pronto tenga un lote o tenga un vehículo, lo recibimos en paz. Vamos con más. ¿Qué le parece? 80 mil dólares americanos, aún en la zona sur. Claro que sí. ¿Qué le parece, señores? Estamos recibiendo WhatsApp, mensajes al WhatsApp. Y también, usted que está viendo esta oferta, tenemos esta casa económica en 80 mil dólares. Es que es un condominio. ¿Qué le parece? La seguridad es importante. Dormir tranquilo y no estar con el Jesús en la boca ni en el día ni en la noche. Eso es importante. Las expensas solo son 150 bolivianos. Hay par que pronto va a haber piscinas y todo lo demás. Pero hablemos de esta casa. Tres dormitorios en total. Esa es la suite principal que tiene su ropero empotrado. Les comento que existe un avalúo de, ¿cuánto? 96 mil dólares americanos. Ese es el precio del avalúo de banco. Significa que usted va a hacer una buena compra. ¿Qué le parece? A estrenar, minimalista, con todo revestido, piso de alto tráfico, imitación, madera, carpintería, aluminio, vidrio, blindex. Oiga, hay que destacar y resaltar todos esos detalles. La anterior vivienda tenía, bueno, tiene una superficie de 270 metros cuadrados, 14 y medio de frente. ¿No? Entonces, eso es importante, el condominio. Luego tengo esta otra opción. ¿Qué le parece, señor? Usted que vive en Cotoca, usted que trabaja en Guapilo, usted que trabaja en el parque industrial de pronto, o, este, por la, qué sé yo, por el cambódromo, o sobre la carretera a Cotoca. Le queda muy bien. Hay un condominio que se llama Salón. 68 mil dólares americanos, tengo la llave en mano para ir a ver esta opción. Así es, 68 mil dólares, 68, perdón. Una casa vacía, es relativamente nueva, está impecable. Podemos, podemos, podemos ver ese, el financiamiento bancario, es ese detalle importante para que usted se anime. De pronto, algún banco, este, o al, claro que sí, algún banco le, 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 le dijo que no al financiamiento. Llámeme. Nosotros vamos a tocar puertas, vamos a ver si vamos a hacerlo con banco, cooperativa. Eso es lo más importante. Que vamos a viabilizar lo suyo. Volviendo a la casa, la casa es de tres dormitorios, con todas sus comodidades y uno de su vida. Vamos con más sugerencias, señores. Ahora, bueno, seguimos en la zona este, pero más céntrico, hablamos de la avenida, de la avenida Paraguá. Paraguá. Necesito más departamentos de este tipo porque hay familias interesadas. Dos dormitorios. Dos dormitorios, baño, living, comedor, cocina. 62 mil dólares americanos se cuenta o se dispone en este departamento en el segundo, tercer anillo, perdón, sí. Cerca a la caja nacional, al hospital francés, cerca de todo. Es que hay mucho profesional, familia joven y mediana prácticamente que buscan. Esto es lo apropiado para ustedes. Tiene churrasquera, tiene lavanderías y veamos desde este ángulo la cocina. ¿Qué le parece? 62 mil dólares. Buen precio. 337-86-76, vamos a ver esta sugerencia. A usted le interesa, tenemos llave en mano, estamos cerquita del canal. Podemos ir de inmediato a ver esta sugerencia en departamentos. No pierda la oportunidad. Aprovecho. Necesito también departamentos por esta zona. Llámese Avenida Venia Alemana, Avenida Vanzer. Si usted tiene el suyo, llámenos. Llámenos. Ahí vemos la churrasquera nuevamente y las áreas comunes. Vamos con más. Sí, señores, tiempo cumplido con las ofertas, de verdad. El tiempo corto en televisión. Mañana tenemos más novedades, más ofertas. Con una casa con dos departamentos en la zona sur y otras casas más que se están uniendo al abanico de opciones que le vamos a brindar a todos y cada uno de ustedes. ¿Quiere vender? Señores, llámenos. 337-86-76. Filmaciones gratis. Aprovechemos. Alianza le va a dar la oportunidad de vender aquí en la ciudad de Santa Cruz, como también en la ciudad de La Paz. Tenemos clientes, tenemos requerimientos. Queremos hacer negocios con usted, con seguridad, garantía, transparencia y así vamos a hacer buenos negocios. Señores, dirección 2615. Esto está a dos cuadras del Palacio de Justicia, nuestra ubicación, edificio Fergal. Señores, tiempo cumplido. Nos vemos el día de mañana a las 9 y 5 de la mañana. Permiso. La vida es una fiesta. Con el auspicio de... Compra, ventas, alquileres y anticríticos, avalúos, financiamiento bancario. Compra, ventas, alquileres y anticríticos, avalúos, financiamiento bancario. Y en este mes de abril festejamos con Fridolin. Así es, todos los niños. Y también, por supuesto, en Pascua. Vamos a estar celebrando todos estos días porque en Fridolin se festeja todos los días. Miren ustedes. Este alita ya tenemos el desayuno para los niños para entregar el pedido. Así es, Javier. Hemos preparado un desayuno especial para este Día del Niño con productos que le gustan mucho a ellos. Por supuesto, el infaltable, la dona que a ellos les encanta, los bombones, por supuesto. También tenemos los cupcakes, el sándwich de jamón y queso, galletitas. Tenemos nuestros productos típicos como la empanada y el cuñapé. Ahí tenemos el jugo de naranja. Su yogur. Y, bueno, en vez del café va el Swiss Miss, que es una especie de toddy, podríamos decirlo, con leche. Así que tiene ahí sus juguetes, sus globitos. Es un desayuno muy bonito. Está en 170 bolivianos. Y para las familias que tengan dos niños, pueden llevar dos por 300. Oye, qué interesante para el sobrino, para la hija, para la hija. Todo el mundo, a mover el toco. Moviendo el toco. Moviendo el toco. Llegó la banda loca, que es hora de bailar. Llegó la hora loca, que es hora de saltar. Llegaron un chaval con tremenda coronar. Volvió para Dios Zambrana, pa' ponerte a bailar. Con la mano izquierda para arriba. La mano derecha que le siga. ¡Y ahora bailar! Moviendo el toco. Moviendo el toco. Con las manos arriba. Moviendo el toco, toco. Con las manos abajo. Moviendo el toco, toco. ¡Que suenen las copetas! La banda loca, que es la que toca. Esas canciones que quisieron vibrar. La hora loca, y cuando toca. Es el momento de saltar y brincar. Y ahora toca, que vengan a celebrar. Llegaron los chavacos, vienen a coronar. Con este ritmo loco, ven y vamos a bailar. Este nuevo baile, te lo voy a enseñar. Con la mano izquierda para arriba. La mano derecha que le siga. ¡Y ahora bailar! Moviendo el toco, moviendo el toco. Moviendo el toco, moviendo el toco. Con las manos arriba. Moviendo el toco, toco. Con las manos abajo. Moviendo el toco, moviendo el toco. Con las manos abajo. Moviendo el toco, toco. Moviendo el toco, moviendo el toco. Con las manos arriba. Moviendo el toco, toco. Desde el ingreso de los portones hasta la termoeléctrica de Colina del Urubón. ¿Dónde más tenemos información? Mire, síganos en los Facebook de cada uno de nuestros proyectos. Puerto Esmeralda, Los Horcones, San Francisco del Urubó, El Bosque del Urubó. Y pueden llamarnos al 770-24011. What's up? Sí, y por supuesto tenemos una gran promoción con lo que es la organización El Bosque del Urubó. Un importante descuento. Así es querido Javier, por el mes y el lanzamiento estamos hasta el 20 de abril con el 20% de descuento. Solo en el proyecto El Bosque del Urubó. Es decir que se pueden aproximar, estamos atendiendo horario continuo, sábado, domingo. Si no tienen tiempo entre semana, encantadísimo. Vienen el día domingo con la familia, con los amigos y lo llevamos, vemos el proyecto y nos devolvemos a la oficina. Así es querido Javier. 20% de descuento. Así es, el 20% de descuento solo en el proyecto El Bosque del Urubó hasta el 20 de abril. Es así como Portones del Urubó lo invita a conocer. Más de lo que es esta nueva urbanización que se une, como es la urbanización El Bosque del Urubó. Parte de la ciudad que lo tiene todo, como es Los Portones del Urubó. Con el auspicio de... Compra, vendas, alquileres y anticréticos, avalúos, financiamiento bancario. Alianza Bienes Raíces, tu mejor aliado. Señoras y señores, placer de saludarlos. Un nuevo reencuentro. Estamos a día martes. Avanza la semana, avanza los días, la semana, el tiempo y es increíble. Pero es así. A las 9 y 5 de la mañana nosotros arrancamos puntualmente con las ofertas inmobiliarias. Para las personas que por primera vez están viendo el programa, somos Alianza Bienes Raíces. Mi nombre es Germán Ayllón. Estamos dispuestos a darle un buen servicio de excelencia al momento de vender su bien inmueble. Y también de la misma forma al momento de comprar el suyo. Señores, quiero iniciar el programa con una lista de requerimientos. Por favor, tomen nota. Usted es propietario de algún bien inmueble en distintas zonas. Es encargado. Recuerde que tenemos el espacio sin intermediario. ¿Cómo funciona este espacio, señores? Usted cancela un mínimo importe y titulamos durante una semana titulando los números celulares fijos móviles que ustedes tengan para que las personas de manera directa los llamen y los contacten. Así, así funciona. De manera directa. No paga firmación, no paga comisión. Todo, este, prácticamente no firma contrato y usted solo cancela un mínimo importe. Mayores informes a los números 3-37-86-76 o el 7-21-8-4-6-8-9. Señores, muy contentos. Vamos a dar inicio con la lista de requerimientos anunciando nuestros requerimientos. Por favor, gracias a nuestros compañeros de trabajo, animando a toda la gente que está despertando. Así es, está despertando un poco atrasado. Ve el programa y vaya a trabajar. Así es, señores y señores. Bueno, vamos a anunciar. Necesitamos casa en condominio hasta 300 mil dólares americanos. Zona norte con preferencia. No importa si es en condominio. Casa en Avenida Mutualista, Avenida Alemana, Avenida Beni, hasta 300 mil dólares. Necesitamos departamentos también por la misma zona. En los cuatro puntos, sí, aquí dice, departamentos de 80, 90 y 250 mil dólares americanos. Requerimos en los cuatro puntos cardinales de Santa Cruz, departamentos en distintos puntos de la ciudad. Casas en el Urubó, preferentemente quintas hasta 500 mil dólares. Yo ya estuve el fin de semana visitando el Urubó. Hay muchas casas. Lo invito a usted que está viendo cómo vamos a trabajar. Si supera el tiempo, bueno, tan pronto suspende el tema del clima, vamos a hacer imágenes. Ya saben, señores, casas hasta 500 mil dólares en el Urubó. También requerimos casas y departamentos en Urubarí. Ya sea Las Palmas y también de la misma forma casas en la zona sur, ya sea Brani, Barrio Brani, Barrio El Trompillo, Barrio La Morita, Diza Cruz, Los Olivos, Misiones, Lab, Urbanización España de la misma forma. Señores, hemos hecho menciones de los requerimientos. Casas sobre avenidas también necesitamos, ya sea un primer, segundo y hasta un cuarto anillo. ¿Usted tiene el suyo? Llámenos, tan pronto concluyamos el programa. Mis queridos amigos, eso fue la lista de requerimientos. Ahora vamos con la primera oferta del día de hoy. Señor director. Ahí estamos observando la actividad del flujo. Es una actividad muy lucrativa. El tema de los lavaderos. Hoy en día personas invierten en negocios que realmente rentan. Y este es uno de ellos. Un lavadero que la renta de manera diaria, no importa el día, no importa el tema del clima, porque igual trabajan acá y es un negocio bien rentable. En el parque industrial, sobre una avenida principal del quinto anillo, en plena esquina, un lavadero en funcionamiento en solo 290 mil dólares americanos. ¿Quiere invertir? Usted que está en la ciudad de La Paz y nos ve a través de TV Alianza. Señores, ahí tenemos este negocio establecido para quienes quieran renta diaria. Avanzamos con más sugerencias. Nos vamos al bloque de Quintas. Estamos en la localidad de Cotoca. Solo 15 minutos de lo que es el segundo anillo. Hablamos de la avenida Virgen de Cotoca. Y ahí enseguida está la carretera. Y ahí en la avenida Circunvalación, al costado derecho, encontramos una Quinta, mire, más de tres hectáreas. Y toda esa maravilla, precio, 410 mil dólares americanos. Piscinas, churrasqueras, dos viviendas. Ahí observamos, cuenta con dos cabañas. Hay cabañas libres, hay cabañas todas cerradas en blindex. Excelente lugar de esparcimiento ecológico. Es un paraíso, es un edén, señores, en 410 mil dólares americanos. Recuerden, dos viviendas. La vivienda principal cuenta con, bueno, una vivienda de dos dormitorios. Ahí observamos el interior. ¿Qué le parece? El área privada de primera, con todo equipado. 410 mil dólares, atención fraternidades, atención grupo de profesionales, comparsas. Y aquí está buena inversión. Avanzamos con más sugerencias en el bloque de Quintas. Usted es ganadero, usted es agrónomo. Aquí tengo esta excelente opción. En Caranda, al costado derecho de Buenavista. Aquí tengo una propiedad en solo 2.100 dólares por hectárea. Son 180 hectáreas en total. Puede ser más, si usted le interesa, mayor extensión de terreno para tener mixto o ambos rubros. La ganadería en un lado y al otro costado lo que es el agro. Genial. El lugar es apto, usted observa, el ganado está totalmente gordito, se mantiene muy bien. Y para el agro hay lugar, hay zonas que, bueno, que es seca, pero esto no. Esta zona tiene el acceso libre y expedito para el tránsito y locomoción. Y además hay un río próximo para que usted lleve al ganado. Claro que sí. Ahí está, miren. En Caranda, 2.100 dólares por hectárea. Avanzamos con más propuestas, señores. El tiempo se va. Que no se nos vaya sin que usted adquiera su casa quinta aquí en Cotoca. Aquí tengo en 53.000 dólares por hectárea. En total son 8 hectáreas, pueden ser 9 si a usted le interesa. Es ideal para, repito, fraternidades, iglesias, asociaciones. Hay muchas personas que requieren para en época de feriado, fin de semana, puedan hacer casa de retiro o puedan aprovechar su fin de semana en familia. O también, muchas personas que lo ven con el ojo o con la perspectiva de urbanizar de antemano, son buenas hectáreas aquí para que usted pueda urbanizar. Sobre una avenida principal de la Circunvalación, próximo a cuatro cuadras de la Circunvalación, con energía eléctrica, agua potable. 53.000 dólares por hectárea. Atención, quienes busquen una superficie de este rango. Vamos con más sugerencias, señores. Tengo casa a estrenar en el barrio Transportista. Volvemos a la ciudad y nos vamos a la zona sur. Mire usted ese espacio. A estrenar. Muy buena altura de piso a techo. El baño de visitas. El baño de visitas. Y ahí está la cocina con granito chiquitano. ¿Qué le parece? Los mesones con granito chiquitano. Arriba hay tres espaciosos dormitorios. Esa es la suite principal. Con una bonita vista panorámica. Un buen entorno. Lo importante es contar con buen entorno vecinal. Que esté a pasos nada más. Mire, este está a solo pasos. Dos cuadras de la avenida Santos Dumont. Y el sexto anillo. Quienes quieran visitarnos, estamos en la calle Beni. 6.15 a dos cuadras del Palacio de Justicia. Frente al Parque Arenal. Ahí está. Señores, vemos la amplitud de los dormitorios. Y es una casa que estamos en el área privada, en la planta alta. Con tres dormitorios. Espacio para ropero. Ahí vemos un baño a compartir. Patio posterior. Mire usted. La churrasquera. No debe faltar una churrasquera aquí en Santa Cruz. Esta casa la tiene, señores. Tiene la lavandería. Esa es la dependencia del servicio. El área dependido de ropas. Y está en un buen precio. Muchas familias buscan no exceder arriba de los 120.000. Este está en menos. 109.000 dólares. ¿Sabe usted el servicio que le brinda Alianza Bienes Raíces, señores? Nos vamos al sector de avenidas principales. Así es. Bastantes empresas preferentemente han venido del interior del país y quieren preferentemente en avenidas principales. Hablamos de un sexto anillo, avenida Montecristo. Mire usted. 830 metros aproximadamente. 30 metros de frente. Un excelente tinglado que da para negocio. Pueden poner lavaderos. Un sinnúmero de actividades o razones sociales y económicas que usted quiera hacer. Mire usted. Sobre avenida Montecristo, zona este, plano de uso de suelo mixto, ideal para negocios. 89.000 dólares americanos. Zona este, paralelo a la avenida Virgen de Cotoca. Mayores informes. 721-84689. Papeles al día. Entrega inmediata. Esa es la avenida Montecristo. ¿Qué le parece? Avenida Principal, ya sabe, busca sobre avenida de ocasión. Esta es su oportunidad. Vamos a ver esta otra sugerencia, señores. Quienes buscan casa económica de dos pisos a estrenar. He aquí esta excelente opción. Que no se la ganen. Está impecable, señores. Fachada bonita. Ese es el interior. Cuenta con el living, comedor y esa cocina con todo el mobiliario. Puede agregar al WhatsApp, le puede enviar fotografías. La ubicación para poder acudir el día de hoy. Sin compromiso alguno podemos ir a ver esta excelente opción a estrenar. Ahí vemos las gradas. Observamos el área privada. Tres dormitorios arriba. Uno en suite. Amplio jardín adelante y atrás. Churrasquera, dependencia de servicios. Ahí observamos. Dependencia, churrasquera y su lavamería. Precio de ocasión. Precio de preventa. La casa ya está concluida. Podemos iniciar el avalúo de inmediato. Solo es cosa que nos contacte. 721-84689. Vamos con más. Usted se puso a buscar un bien inmueble y exceden los 100. Y aquí esta es su oportunidad. 99.000. Puede encontrar usted una casa en 99.000 dólares americanos. Que sea de dos pisos. Que tenga todo el área social abajo. Incluyendo piscina. Oiga, en época de calor la piscina es muy importante. Así es. Ahí vemos en plena esquina más de 300 metros cuadrados. De ocasión. Usted busca algo de ocasión. Usted es constructor, inversionista. Tengo esta excelente propuesta que podemos negociar algo más el precio. Algunos detalles. Claro que sí. Como en toda casa ya sea nueva o estrenar. Pero usted, yo sé que la va a dejar excelentemente bien. 99.000. Ubicación. Zona azul. Secto Anillo. Barrio Salud Sprinter. Señores, detrás del Hipermax y Farmacias. Está ubicada esta casa en plena esquina. Próximo al Colegio Caritas. Próximo a Durumets. Próximo a la Santo Dumont. Y ahí vemos. Tres dormitorios arriba. Aires acondicionados. Uno de ellos es en suite. Ya vimos la planta baja. 99.000. No pierda la oportunidad. Más sugerencias. ¿Qué le parece? Estamos viendo ahora una casa en la zona sur en solo 88.000 dólares. 80.000. Perdón. No los quiero asustar. Antes estaba en ese precio. Ahora en un precio de regalo. 80.000 dólares americanos. Siendo que el banco la avalúa en 96.000 dólares. Sí, señor. No es cosa mía. Todo es con avalú. Sí, señores. Baño, cocina, sala de estudio. Arriba hay una... Esa es la planta alta, claro que sí. Vemos una sala de estar. Hay estrenar. Tapas, juntas, piso de imitación de madera. Observe usted. Una buena combinación minimalista. Y esa es la suite principal. Roperos empotrados. Y lo más importante, que están en condominio. Sí, señor. Que no se la ganen. Los papeles están al día. O sea, entrega hoy mismo. Significa que si usted dispone de un efectivo, podemos hacer la operación de inmediato. Y si quiere iniciar su financiamiento bancario, escúcheme bien. Hasta el 27 de mayo, usted está habitándola a la calle. Sí, señores. Así es. Vamos con más sugerencias. Tengo esta excelente opción en 68 mil dólares americanos. Ubicación. Carretera Cotoca. Repasa la tranca. Ahí dentro de un condominio en 68 mil dólares americanos. Quienes viven en esta zona. Quienes prefieran en esta zona. Chalet en un solo ambiente. Con tres habitaciones. Un baño. Uno con baño privado, mejor dicho. Un baño a compartir. Un baño de visitas. Más dos habitaciones. Y el área social. ¿Qué le parece? 68 mil dólares. Podemos financiar con cualquier banco. Disponemos la documentación al día. Y además, que tenemos la posibilidad de financiar, ya sea con banco o cooperativa. 721-84689. Marque su cita en este momento. Quiero ir a ver esa casa, por favor. Agregue al WhatsApp el número que ve en pantallas. Y podemos ir a verlo. Recuerde, zona este, sobre avenida, sobre carretera principal. Chalet en un solo ambiente. Aprovecho, necesito casas en esta misma zona. Ya sea en condominio, en urbanización, Cotoca. Puede ser también en la Pampa de la Isla. Usted tiene el suyo y a menos. Estamos con la promoción gratis por mes de abril. Sí, señores. Aproveche usted que quiera vender su bien inmueble. Podemos ir a conocer sin compromiso alguno. Le explicamos la modalidad de trabajo y tenemos esta estación televisiva para hacer negocios pronto. ¿Usted busca casa o tinglado con oficinas o vivienda? Denle en el clavo, señores. Radial 17,5. Con más de 200 metros cubiertos en tinglado. Mire usted. Plano de uso de suelo mixto. Precio de alto tonel... Bueno, precio. 170 mil dólares americanos. Tiene usted la oportunidad ahora de poder ver este tinglado aquí en la zona oeste de Santa Cruz. 170 mil dólares sobre avenida. Abajo están las oficinas. Arriba hay tres ambientes más de oficinas. Imagínese. Usted puede usar con más ambientes. Puede tener, centralizar todo el negocio. Taller, oficina, administración, recursos humanos. Lo importante es que todo está ahí. En solo 170 mil dólares americanos. Usted que nos está viendo en la ciudad de La Paz a través de TV Alianza, llámenos 721-84689. ¿Quiere ir a ver esta opción? Marque su cita en este intanto. Señores, requeremos viviendas. Estamos en temporada alta de poder hacer negocios. Casas en los cuatro puntos cardinales buscamos. Casas sobre avenidas, en condominios, en urbanizaciones, departamentos de la misma manera. Incluso en venta y alquiler. Queremos ir a conocer su bien inmueble. Así que a partir de este momento quedamos totalmente libres. Llámenos al 721-84689. Queremos conocer lo que usted tiene para disponer. Lo visitamos sin compromiso. Y si le parece, hacemos negocios. Señores, me despido de todos ustedes. Mañana reencuentro a las 9 y 5. Que tengan un excelente martes. Con el auspicio de... Compra, vendas, alquileres y anticréticos, avalúos, financiamiento bancario. Alianza Bienes Raíces, tu mejor aliado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Para revelar ante el universo. Solo tengo que mirar al cielo. Y grita en tu voz. Para que el reloj. Todo lo detenga está el tiempo. Que tú seas mía. Un amor sublime, un amor eterno Yo quiero una hoguera que se esté encendiendo A cada momento para que prende el amor En tu corazón y el mío Un amor tan grande, un amor inmenso Y yo te comprometo hasta el pensamiento Porque hasta en mis sueños tú eres mi único amor Y quiero darte todo, todo, todo Hoy te entrego el alma y más que yo Y abre el corazón para que tu amor No sienta temor de ser mi dueño Para regalarte el universo Solo tengo que mirar al cielo Y gritar tu voz Para que el reloj Todo lo detenga hasta el tiempo No sienta temor de ser mi dueño No sienta temor de ser mi dueño Y yo te entrego el alma y más que eso Para tener siempre tu amor Y quédate junto a mí por siempre Por siempre Para regalarte el universo Solo tengo que mirar al cielo Y despertarme con tu voz Cada mañana como el sol Vete a ti ¡Gracias! 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 Hoy recordamos 138 años del cielo geográfico entre nuestras montañas que nos asfixia porque no tenemos ningún manillo para respirar. Un 23 de marzo de 1879, enfrentar a las naciones. Combate resistiendo a las flacas chilenas que invadían por todos los bancos y se nos quedó un solo hombre de mucho coraje sobre el puente del Capate. En este momento, el doctor Reimi Perreira Luciliano junto al comandante de la Guardia Militar de Santa Cruz hace una lista a las unidades de formación unidades que asisten a este 23 de marzo Día del Mar y Reivindicación Marítima. La bandera de la reivindicación marítima es el réplica de la trofe internacional que existe en la Haya. El guarda de la Guardia Militario, el último avalúaje de los detenciones del Capate. Oí un grito que debería rendirse, gritando, rendirme yo cobrarle, que se arregla su hueva. El estandarte de la Guardia Militario de Santa Cruz va a tomar su colocación aquí delante del parque oficial para recibir los honores de la Guardia Militario de Santa Cruz. Eduardo Baroa Fue acribillado el misericordemente por los invasores que nos usurparon la salida al mar. 138 años de luto, dolor y encierro geográfico e histórico boliviano. Decimos basta y exigimos nuestra salida soberana al Océano Pacífico. Ciudadanos del mundo, los principios de justicia e igualdad deben ser aplicados en todos los continentes. ¡Suscríbete al canal! ¡Buenos doblos, ¡Buenos doblos! ¡Buenos doblos, ¡Buenos doblos! ¡Buenos doblos, ¡Buenos doblos, oberto! Soldado del Estado Primack-Buenos de Bolivia, Patria o Muerte, ¡Buenos doblos! Subordinación y constancia, ¡Buenos doblos! La reivindicación marítima no es un anhelo ni un deseo vano, es un derecho que en cada rincón de nuestra patria tenemos todos y cada uno de los bolivianos. ¡A dispersión! ¡A dispersión! ¡A dispersión! ¡Gracias! 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 ¡Al hombro! ¡Aire! ¡Descansen! ¡Aire! ¡Guarneción! Hoy los bolivianos pintamos nuestros corazones de azul y buscamos la reivindicación marítima envueltos en el rojo, amarillo y verde que identifica el valor, el patriotismo, la entrega y el sacrificio de... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!